Un pequeño grupo de ayudantes de taxistas, mejor conocidos como Martillos, realizaron una marcha en contra del director del Instituto Estatal de Transporte, Candelario Salomón Cruz, y el director general de taxistas, José Luis Arjona, quienes presentamente no les respetan sus derechos como taxistas. Daniel Echeverría Pereira, representante de los ayudantes, manifiesta que en el IET les cobran cantidades excesivas para los diversos trámites que ahí realizan. Que nos atienda por los altos costos de lo que nos están cobrando. Nosotros ahorita no tenemos para estar pagando altos costos del tarjetón, que nos están cobrando a $1.700, el resello $1.700, los antidoping a $850, y que nos rindan cuentas de las concesiones que dieron. De igual manera afirma que a pesar de tener varios años como ayudantes, el sindicato ahora decidió sacarlos de sus filas, afectando así su economía familiar, por lo que advirtieron que en caso de no tener respuesta favorable, solicitarán el apoyo a los martillos de otros estados. Y aunque Echeverría Pereira dijo que son más de 150 los ciudadanos que se encuentran afiliados a su nuevo sindicato de transportistas, solo acuden algunos cuantos por miedo a represalias por parte de los dueños de las concesiones. Nosotros en nuestra plataforma tenemos 150 martillos que ya se registraron y no vienen por el temor de que están jalando a los concesionarios y le están diciendo que bajen a los compañeros. Ya como sindicato pedirle el apoyo a Mérida, Cancún y Villahermosa. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Candy García. ¡Gracias!